Oye José, me gusta tu mujer, yo quiero velar con ella y te la volveré En las últimas elecciones se ha hablado mucho de extensión, de a quién le favorece, a quién no Ahora pareciera que desde la oposición venezolana lo que necesitan es que salgan a votar Ahora pareciera, por lo menos desde mi punto de vista, que la extensión puede favorecer al gobierno venezolano Es así, más allá de que por supuesto la extensión no favorece a nadie Bueno, históricamente yo siempre lo he dicho, no he sido ni amigo de las encuestas Ni amigo de las opiniones sobre la extensión Siempre las encuestas dan valores y históricamente daban al comandante Chávez como perdedor de las elecciones en el 98 y terminó aplastando Como siempre lo dice John Mari que pasó con Henry Falcón Exacto, eso mismo, decían que la almiranta Carmen Meléndez perdía y no solo que perdía por paliza Sino que perdía por paliza y la paliza la terminó dando la gobernadora Carmen Meléndez A quien gobernó el estado durante dos periodos consecutivos Entonces, de igual forma para las elecciones pasadas, tanto de la alcaldía como la de la gobernación Nos decían que la abstención favorecía al gobierno Se demostró todo lo contrario Terminó la revolución bolivariana ganando aplastantemente las gobernaciones, ganando aplastantemente las alcaldías Precisamente porque ellos han estado haciendo un llamado continuo a la extensión Es decir, no aprenden de los errores del pasado En el pasado llamaron a la extensión y a no participar cuando hace dos periodos, hace tres periodos de la asamblea nacional Y en efecto, fue un error histórico para ellos porque eso fue una asamblea en la cual todos los curules eran de la revolución bolivariana Están llamando a la extensión con la gobernación, terminan perdiendo abrumadoramente las gobernaciones como lo hicieron De igual forma, estimularon la extensión para las alcaldías Y de igual forma, el pueblo sale a votar Es decir, hay un mensaje claro, contundente del pueblo venezolano Que es que nosotros apostamos a la paz, nosotros apostamos al diálogo y apostamos a la vía electoral El pueblo venezolano se ha venido adaptando a las elecciones como vía de participación continua No hay ningún proceso político en la historia del mundo Que haya tenido tantas elecciones de forma consecutiva como se ha venido dando durante la revolución bolivariana Hay un mensaje claro Quienes no lo están entendiendo, es una clase de una dirigencia política Que ha estado cometiendo un error tras otro Y que hoy en día la única opción que le queda es llamar a la deposición del gobierno Pedir ayuda a quienes históricamente han sido sus jefes políticos Que es precisamente el gobierno de los Estados Unidos Pidiendo más sanciones Conspirando internacionalmente para que Venezuela quede aislada Y obligar entonces a la deposición de un proceso político que ha sido totalmente legítimo Que se ha estado validando en las urnas electorales Y que se ha estado validando con organización permanente del pueblo venezolano Entonces eso del tema de la abstención es algo totalmente absurdo De decir que la abstención va a terminar beneficiando a la revolución bolivariana O va a terminar beneficiando a la oposición Si bien llaman a la abstención masivamente Ellos van a buscar calificar el proceso electoral como un proceso legítimo Porque no participó la mayoría de la población venezolana Pero eso lo estaban persiguiendo también con la asamblea nacional constituyente Participaron más de 8 millones de venezolanos Lo buscaron con las elecciones de la gobernación Y fue masiva la participación Es más, fue superior al histórico de una participación en unas elecciones de gobernación En este último proceso que vivimos A pesar de que ellos llamaron a la abstención Igual pasó con las elecciones de la alcaldía Fue casi 2 o 3 puntos porcentuales Superior al histórico de las participaciones de elecciones de alcaldía Entonces les está saliendo mal la estrategia de la abstención Lo que pasa es que no tienen olfato político que les permita Que el venezolano está diciendo que quiere votar Interpretar el mensaje del venezolano de a pie Entonces la gente quiere participar Y esa participación se va a demostrar este 20 de mayo Con un altísimo nivel de participación Como es típico en nuestro comportamiento político Porque son elecciones presidencial Y Venezuela es un país presidencialista Los niveles de abstención de una elección presidencial Suelen ser muy bajos Y van a ser bajos Saúl, antes de seguir conversando Vamos a enlazarnos con el canal del Estado Para escuchar allí al presidente de la República Nicolás Maduro en el inicio de campaña electoral Desde el Estado Bolívar ¿Ustedes quieren que en Venezuela haya una democracia avanzada Moderna O que se imponga una dictadura de la oligarquía y el imperialismo? Yo les pregunto Hoy 23 de abril Vamos a escuchar En medio de la emoción La pasión El calor El sol Tenemos elecciones el 20 de mayo ¿Verdad? Yo les pregunto A toda Venezuela Que me escucha Desde Bolívar ¿Cómo se elige un presidente de la República en Venezuela? ¿Con un golpe de Estado? ¿Designado en la embajada gringa? ¿Cómo se elige el presidente de la República? ¿Con una invasión gringa? ¿O lo elige Ramos Alú por su lado? ¿O lo elige Santos en Bogotá? ¿Quién elige el presidente de la República en Venezuela? Eso es importante Que lo pensemos Las elecciones para gobernadores fueron el año pasado ¿Y quién eligió los gobernadores? Las elecciones para alcaldes fueron el año pasado ¿Y quién eligió los alcaldes? Las elecciones para la Asamblea Nacional Tristemente fueron el 2015 ¿Quién eligió la Asamblea Nacional? ¿Y quién elige el presidente de la República? Es muy importante dilucidar ese tema En Venezuela Para elegir un presidente de la República Se tienen que convocar elecciones Y el único que elige presidente de la República Se llama El pueblo soberano de Venezuela Así que el 20 de mayo Se está decidiendo La suerte de la paz De la independencia Y de la democracia venezolana Es lo primero que vamos a decidir Y yo llamo a todo el pueblo de Venezuela De manera libre y soberana A prepararse para votar el 20 de mayo Llamo a todos los que tienen su carnet de la patria A prepararse para ir a votar Y llamo ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Y llamo en especial A ti mujer te llamo A ti patriota Mujer chavista Mujer revolucionaria A ti hombre, trabajador, guerrero Bueno justamente Hablaba el presidente de la República allí De que bueno Las elecciones de gobernadores Las alcaldías Quienes votaron Que hay que salir entonces A realizar este llamado Al voto Para las elecciones presidenciales El próximo 20 de mayo Saúl ¿Qué decirle a esa gente Ahora mismo en campaña Que está con ustedes A los que se encuentran Que no está con Con el proceso del gobierno ¿Cómo enamorarlo? ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué contarles en esta campaña? Bueno Esta campaña Por ser atípica Obviamente no puede ser Una campaña De Solo afiches Y Y murales Es una campaña Que debe ir Para sembrar esperanza Obviamente que Votando por la opción De la revolución bolivariana Es superar el modelo Económico En el que estamos metidos Hoy en día Que es el que Ha traído Toda Toda Esta situación En la que estamos Que si bien llevamos Más de Dieciocho años De revolución No hemos Logrado avanzar En la revolución Económica Y que la tarea Fundamental Que viene hoy en día A partir De esta nueva etapa De la revolución Es crear el nuevo Aparato económico De la revolución Bolivariana Y eso Requiere de Un hecho Pedagógico Gigantesco Eso requiere De un gran Liderazgo pedagógico Un liderazgo De enseñanza Para No solo Convencer A quien no esté Convencido Sino a quienes Siguen A la revolución Bolivariana Comprendan El camino Que nos queda Por transitar Ahora Que no es Solo la misión No es Superar Grandes brechas Sociales Que teníamos Sino que ahora Es caminar A la construcción De una nueva Cultura de trabajo De una nueva Cultura económica Y Que Eso va a requerir De un esfuerzo Gigantesco De la población Saúl ¿Por qué ahora Si superar Ese modelo económico? Porque hemos agotado La renta petrolera Se ha demostrado eso Fíjate Se cayó el precio Del petróleo Habíamos utilizado El petróleo Para superar Una brecha social Y una deuda social Que habíamos adquirido Precisamente De los años En los que más Se profundizó La diferencia social En Venezuela Que fue la década De los 80 Y la década De los 90 Y la revolución Bolivariana Tenía que aprovechar Esa bonanza petrolera Para disminuir Esas brechas De desigualdad Ahora Vuelve a caer El precio Del barril de petróleo Y es el momento En el que tenemos Que aprovechar Las crisis Para que surjan Las mejores ideas Las crisis Son para avanzar No para Llorar Ni para retroceder Y es el momento Ideal Que tenemos Para superar Esa Inercia económica Propia De la renta petrolera Que genera Grandes acumulaciones De capitales En un pequeño sector De la sociedad Y avanzar Hasta la diversificación De la economía Venezolana Fíjate que Lo clásico En la economía Latinoamericana Son los oligopolios ¿Quién es el Principal distribuidor De agroalimentación En Venezuela? Está precisamente Concentrado En unas pocas manos ¿Quiénes son Los principales Importadores Autopartes En Venezuela? Están concentrados En unas pocas manos La idea es Diversificar nuestra economía Que nosotros En Venezuela Podamos romper Esos oligopolios Que son quienes Históricamente Han atentado Contra la producción En Venezuela Porque es más barato Importar que producir Precisamente Porque se hacen Con parte de la renta Y entonces Importas Porque Te es más jugoso Ahora Si no hay ingreso Precisamente De esa renta petrolera Obliga A la economía Venezolana A pensar en la producción Ese pensar En la producción Tiene también Un matiz De un concepto Ideológico Importante Esa teoría En la cual Suelen decir En las academias Que la economía No tiene matiz Político Es totalmente falso La ciencia Tiene un matiz Político Y tiene todo Una trascendencia Ideológica Y allí es donde Está la verdadera Discusión Por eso Este es el momento El momento es Este punto de quiebra En el que nos encontramos Que es un punto De quiebra Económico Que tiene obviamente Una afectación social Muy ruda Lo dice el presidente Lo que vivimos a diario En materia de salud Lo que vivimos a diario Con el desabastecimiento En materia de alimentación Son profundas heridas De esta guerra Económica Y eso nos indica Que tenemos que ahora Atacar una nueva trinchera De lucha Que es precisamente El tema económico Que en el cual No hemos avanzado Producto de una gran Bonanza petrolera También producto De unas acciones Geopolíticas Que hizo el comandante Chávez Cuando llegó al poder Que fue Revivir la OPEP Y eso aumentó El precio del petróleo Y al aumentar El precio del petróleo Hizo que a Venezuela Regresara un gran flujo De dinero Que fue el que nos hizo Vivir esa bonanza petrolera Ahora Saúl Voy a repetir Lo mismo Que dije Con Keiver Nuestro invitado anterior De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Yo en el 2015 Vi Que el venezolano Salió a votar En contra Del gobierno Y no salió a votar Por Juan Por Pedro Por Juana Por ningún nombre Ni por lo que hacen Esos nombres Que mostraron Desde la oposición Venezolana ¿Temen que eso Pueda pasar ahora Saúl? Bueno En la democracia Esa posibilidad Siempre Siempre ha estado Allí Y por eso Es que hemos hecho Tantas Elecciones Y fíjate que Tuvimos un reje electoral Importantísimo Para Para El diciembre De 2015 Que fueron las elecciones De la asamblea Nacional La idea Es No repetir Nosotros Como tolda Política Y como Proyecto Política Repetir Ese mismo Error La gente No votó Por la oposición La gente La gente votó En contra De la cola Porque la promesa Era acabar Con la cola No acabaron Con la cola Se terminaron Deslegitimando Ellos Más bien Profundizaron El problema Económico De la nación Al no querer Se sentar En la mesa De diálogo Al no querer Contribuir En Superar El problema Económico En el que Estamos viviendo Y pedir Más sanciones En contra De Venezuela Eso hizo Que entonces Ellos Pasaran Un proceso De deslegitimación Tanto Por la vía Ordinaria Al entrar En una Asamblea En desacato Como por la vía Extraordinaria De la calle La gente No los reconoce Hoy en día Obviamente Es una Hay probabilidades De que pase Lo mismo Que pasó En En diciembre De 2015 La idea Nuestra Es superarlo Antes prometían Acabar con las colas Y ahora Prometen Una nueva Modalidad Económica Pero entonces Hasta donde llegan Las implicaciones De ese modelo Económico De allí Viene la discusión Por eso es que La campaña Tiene que ser Una campaña Con muchísimo Liderazgo Pedagógico Tiene que ser Una campaña Que le explique A la gente Que está Viviendo A diario El tema Económico Pudiera la situación Económica Política Y social Jugar en contra Del presidente De la república Nicolás Maduro Sin duda alguna Lo puede hacer Pero de igual forma Lo podría Haber hecho En las de la gobernación Y hubo muchísima Participación En En todos los estados Habían candidatos De oposición Y no terminaron Ganando ¿Por qué? Ah bueno Y toda una estrategia Política La gente se da cuenta Que el gobierno nacional Está haciendo esfuerzos Gigantescos Para Amainar El efecto De La coyuntura Económica Y de esta Guerra feroz Que tienen contra Venezuela Y eso Lo ve la gente Los bonos Si bien son Emisión de masa Monetaria También es una Estrategia Que se persigue Para Paliar El tema De la hiperinflación Sin negociar Con el Fondo Monetario Internacional La típica Receta Que ellos Trazan Que es Como controlo Claro Porque como controlo La economía global Yo puedo Controlar La hiperinflación Porque ahora Tienes que privatizarme Tienes que dar Todas las garantías Que son propias De tu nación Para poder Ayudarte Económicamente Vamos a escuchar Nuevamente Al presidente De la república Nicolás Maduro Desde el estado Bolívar Donde está iniciando Su campaña electoral En cada fábrica Ustedes Multipliquen La banda presidencial Porque ustedes Van a ser Presidentes De este país Hasta el 2025 Y más Vamos compatriota Confío en ustedes Bolívar Desde aquí empiezo Una campaña Que tiene un solo destino Con la bendición De Dios Con la bendición De nuestro señor Jesucristo Y con la fuerza Del pueblo Vamos a la gran victoria Del 20 de mayo Que viva el pueblo De Bolívar Que viva la clase obrera Que viva el pueblo Presidente Rumbo al 20 de mayo Hasta la victoria Siempre Gracias Bolívar Gracias Música Gracias Bolívar Escuchamos Palabras Del candidato Bueno era ya La parte final De la locución Del presidente De Nicolás Maduro Ante el pueblo Del estado Bolívar Habló Maduro allí De la parte económica Mientras nosotros Hablábamos aquí Lo mismo Hacía el presidente De la república Y juraba Que de ser elegido El próximo 20 de mayo Entonces Cambiará parte De lo que estamos Viviendo ahora Económicamente Los venezolanos Saúl Esa consideración final Esa invitación Al pueblo Para que salga Y vote Ejerza su derecho Antes de Quiero yo acotar Que lo que vimos Ahora Del presidente Nicolás Maduro También Minutos antes Vimos parte De lo que estaba pasando Con el candidato Henry Falcón Y esto fue uno De los acuerdos Que se realizó En Antes de empezar Lo que es la campaña Electoral En venezolana De televisión Ahora vamos a ver A ver Tucci Vamos a ver Henry Falcón Vamos a ver Al propio presidente De la república Nicolás Maduro Ahora si La consideración final Saúl Bueno Como en todos Los procesos políticos Electorales De Venezuela El llamado Es a la máxima Participación De nuestro pueblo A seguir Creyendo En la resolución De nuestros conflictos Por la vía pacífica Del diálogo De la discusión De las ideas Hoy estamos viviendo Una situación Trascendental Para nosotros Como república Que somos una república Relativamente joven Y eso Nos obliga Entonces A tener Muchísima conciencia De ciudadanos Avanzar En los mayores niveles Posibles De análisis En interpretar Los diversos discursos Y si los Interpretan bien Se darán cuenta Que la opción De la revolución Bolivariana Es la opción De la paz Tal y como lo prometió Nicolás Después de la constituyente Que la constituyente Era garantía de paz Lo fue Y que el tránsito De una economía soberana De una economía diversa Que nos permita Superar la situación Que estamos viviendo Hoy en día De la locura Del bachaqueo Y de la venta Del dólar paralelo La única solución Es la producción Y esa producción Apalancada En los cerebros Y en los hombros De los venezolanos No en los capitales Foráneos Ni en la entrega De la economía Venezolana A operadores Internacionales Y esa es la vía De Nicolás Y esa es la vía De la revolución Bolivariana Agradecido Saúl Gracias a ustedes Por la invitación Gracias por tu visita Saúl Ocío Fue nuestro segundo invitado En la tarde de hoy Donde escuchamos La propuesta De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y a su vez Conversamos también Con temas de interés Con Saúl Ocío Quien es candidato Al Consejo Legislativo Del Estado Lara Voto lista Nos vamos Y un marido Feliz tarde Feliz tarde Daniel Será hasta mañana Cuando estaremos nuevamente Con ustedes Recuerden Nuestro periódico digital www.noticiasbarquisinetop.com Será hasta mañana A comer De todos los placeres De la vida Uno de los más importantes Es el comer Y es que el comer Es tan sabroso Aceptarían Ustedes que yo Les invitara A comer Algo divino Algo como El platanito Con arroz